y vamos a conversar en este momento ya estamos comunicados con Daniel Germanos, ex juez penal, abogado, miembro fundador de Iniciativa Justicia, muy buenos días, doctor Germanos, Carlos Maquedicius, de revista Marte, a los saludos. ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos, buen día. Igualmente, muy buenos días para ustedes. Vamos a meternos directo entonces con algo que está vinculado a el andamiaje de inteligencia ilegal que llevó adelante el macrismo mientras estuvo en el gobierno tanto de la nación como de la provincia de Buenos Aires. Por lo que entiendo, usted realiza una denuncia por este tema que me gustaría que nos comente a Marcelo D'Alessio, al procurador general bonaerense Julio Contegrán, al fiscal general adjunto del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, Sebastián Escalera, entre otros. Sí, es así. La cuestión está de la mesa judicial, para entenderla mejor. Habría que remitirse a lo que pasó en estas últimas cuarenta y ocho horas con la mesa del clase de las Fuerzas Armadas de Seguridad que están tratando de armar y aglutinar hombres de las fuerzas, un grupo de militares y guitarras alineados con la gestión de clorriemos. En este sentido, uno de los integrantes es Claudio Pascualini, ex jefe del Estado Mayor del Ejército, Mauricio Máquez, ex integrante Pablo Grecia, el jefe de policía de mayor seguridad. Entonces, habría que preguntarle de inmediato, decirles una respuesta, si estas personas que eran subordinadas, que lo digan, ¿no?, siguen siendo los, o si subordinaron, porque el planteo que están haciendo en un país con la historia de un cuarta de cuerpos de Estado de Cañillo, que de pronto se haga una suerte de asociación entre las distintas Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad, prescindiendo de las autoridades naturales, que son las autoridades civiles elegidas por las elecciones, genera una cuestión de honda preocupación. ¿Pero por qué tengo que unirlo? Porque en realidad hay también las judiciales, que es una forma que ha quedado instalada de decir estos acuerdos espurios vinculados con el nofer, la transyección judicial de los empresarios políticos, estaba empalmada con las actividades que se hacían dentro del Ministerio de Seguridad, en una división que se llamaba Comisión Nacional de Inteligencia, que se llamaba la Avenida San Juan, que era una nubicación. Ahí se reunía lo que era, digamos, a modo de germen, lo que hoy queda tan cerca en esa enlace. Ahí son los hombres de la AFI, algunos de carácter permanente y de forma regular y otros irregulares. Guadoc. Pero esto que, disculpe, doctor, estamos conversando en este momento con el doctor Germano, pero esto que está diciendo de la Comisión de Inteligencia de la Avenida San Juan, ¿de cuándo estamos hablando? Y, por lo menos de lo que yo tengo registrado y manifestado en los efectos judiciales, estaremos hablando como mínimo desde mediados del 2017. Es en la época en que se termina de trazar el plan de persecución judicial, que si bien había empezado antes, no tenía un esquema tan orgánico, porque se empieza a armar ahí desde la Comisión Nacional de Inteligencia. Esa comisión en la inteligencia era frecuentada por hombres de distintas fuerzas y también probablemente se haya armado a través del problema gravísimo que surgió con los dos puestos en el sur y la muerte de Santiago en Valorado. Entonces, pareciera ser como que quizás hayan querido respetar fuerza para evitar juicios o algo, o algo concreto, es que el propio Estado armó un aparato paraestatal. El propio Estado armó un Estado paralelo. El único antecedente que tenemos de eso es la región de la Cité, ¿no? Tristemente recordada por Rota Rega, donde se crea un aparato estatal para, como aquí lo que ellos creían, llamaban la subversión de la invasión de Comunista. El Estado ante esa situación de Riyema, prácticamente por el haber adecuado dentro de los libertos y códigos que establecen procesos judiciales, como pasó, por ejemplo, Italia con la Brigada Roja, que todos los casos implicaron detención y pena muy severa, pero en el marco de juicios, no de acciones ilegales. Le hago una pregunta, doctor Germán. Sí. En el caso concreto de la denuncia que usted hace, esta que yo mencionaba al comienzo, ¿está vinculado a inteligencia ilegal sobre su persona en función de su defensa de Pablo Moyano en la causa vinculada al Club Independiente? Sí. Cuando yo, por distintas versiones, había tomado conocimiento de que mi cliente y yo mismo, habíamos sido objeto de tareas de inteligencia, por, primero por una vía oficial, que era un agente de inteligencia abogado, llamado Facundo Amelo, que defendía a uno de los detenidos en la causa de la gente, que un buen día me confía que tiene en realidad desempeñaba, no la tarea de defensor específica, sino la tarea del armado de las causas contra Moyano, ¿sí? Porque era miembro de la AFI, Facundo Amelo, aparte de abogado. Exactamente, exactamente. Yo tomo noticia de esto hay que hablar, ahora ha dado dos años y medio, y le solicito a esta persona que para evitar que quede el salud f учiquimi y que ha sido apacernado por Alan Ruiz, que en aquel tiempo le llamaba Txolo, y que luego fue ampliamente conocido por todos, ¿No? Bueno, Efectivamente, este hombre, lo que me había gustado en forma así y verbal, lo materializa en una denuncia ante el jugador federal, el doctora y el hijo. Esta causa, por razones que desconozco, nombró justicia en su publicación, pero ahora sí se activó, ahora sí se activó, está hablando de 15 o 20 días atrás. Esta fue la primera noticia que yo tuve, pero luego, esto lo pude confirmar, cuando el juez dirigía a mí, a la familia Moyano, a ver el expediente de lo que habían secuestrado. Y en esos secuestros, en los teléfonos, el legajo más grande es el legajo Moyano. Dentro de ese legajo, no separado, sino dentro del mismo, hay varias actuaciones que hacen referencia a actos de inteligencia que yo, como el cual refiere objeto, donde uno de los que hacía la inteligencia es el mismo abogado Nero. O sea que me hizo inteligencia antes de su confesión y después también. No sé si esto queda claro. O sea que a pesar de su puestos arrepentimientos, continuaba en la misma tarea, con lo cual yo no sé hasta qué punto no constituía todo esto una estrategia extraña, no hay tanta capacidad de análisis no abogada, pero uno cree cuando nadie se arrepiente, pone la estrategia sobre la mesa, y a partir de ahí pide que se aclaren las cosas, y pide que da la reducción de alguna pena, si corresponde, como pasó con sus arrepentimientos. Pero esto es que después de su puestos arrepentimientos continuó con sus tareas despiertas. Una cosa totalmente confusa. Pero ahora... Sí, es realmente confuso, la verdad. Es no lo que usted nos está diciendo en este momento, sino toda la cuestión en general. Uno intenta estudiar y leer un poco la información que se va publicando, pero la verdad que es un hilo muy sinuoso. Por eso, acá también, en medio de toda esta trama, recordemos, doctor Germano, ¿también aparece el apriete al juez Garzoblio? ¿O eso corre por un carril separado? No, 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 fueron parte de todo lo mismo, por eso digo, lo primero que se armó, lo primero que se armó, era un aparato de carácter represivo y de inteligencia personal. Es decir, si había que actuar, por ejemplo, este gobierno hay quien apagará y quien no ordenó el desalojo de Garzoblio, ¿no es cierto? Muchos estuvimos en desacuerdo, como yo, por la forma en que se hizo, pero fue una orden judicial, transparente, se pudo firmar, más allá de los juicios que merezca esto. Se hizo dentro del Estado de Derecho. No puede parecer justo o injusto en lo social, pero nadie pudo dudar de que fue la acción del Estado transparentemente hecha. ¿Está claro esto? Bien. Con relación a lo de los mapuches, la situación parecía ser que había un marco legal y un marco paralegal, donde si las cuestiones que el mecanismo ordinario tenían dificultades en aplicar otros métodos, que es lo que yo creo que no fue una orden. Entonces empezamos a decir, cuando ellos creen, por ejemplo, que los K deben tener muchas cuestiones judiciales pendientes, pero si ven que las pruebas no les alcanzan o no las tienen, las inventan. Entonces, mucho gran, Moyano seguramente debe haber hecho muchas cosas. Después te empiezan a investigar, hacen pericias, no encuentran nada, entonces inventan una causa. Y así sucesivamente. Empiezas a estar con la maquinaria a tener sucursales en el AMPA. Sucursales, como estoy diciendo, si lo damos a ver, en distintas regiones, que cubrían como mínimo la zona de Campana, la zona de López Zamora, la zona de La Plata, como los tres lugares principales. Y en La Plata es toda la capital de la mesa judiciadora heredense a cargo de legisladores como el Campbell, en el caso de Conteirán, la realidad se sienta bien en el Ministerio de Seguridad. Por eso que yo veo que acá hay una cuestión parestatal. Porque también se sientan originalmente parambiales a nivel nacional en el Ministerio de Seguridad de Nación. Es como que la Provincia de Buenos Aires había copiado o adoptado el mismo método nacional. En forma coordinada o copiada. Pero era evidente que el estilo era el mismo. Daniel, ¿cómo andás? Julián Andreu te habla. Te quiero hacer una analogía y de eso llevarte a una pregunta. Te digo Conteirán, que vos lo nombraste, Escalera, te digo Stornel y Casal. ¿Cómo es posible que todavía se sostengan en los cargos de Procurador de la Provincia de Buenos Aires Conteirán y como Procurador General Casal? Primero que nada tendríamos que decir que una de las cosas que se está perdiendo en Argentina es la vergüenza. Porque por muchos temas menores, concejales yo he visto, diputados, renunciar ante la mía sospecha de un reto ideal. Por cuestiones muy, muy, muy pequeñas o por disidencias. La forma en que algunos funcionarios de la justicia como los dos procuradores que son las ciudades máximas del Distrito Público de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires están aferrados cuando es evidente que la encubierta, evidente que han contribuido y que diría que mucho más contribuye que Casal. Porque a Casal lo que se le atribuye fundamentalmente es haber demorado causas que podían perjudicar a funcionarios judiciales vinculados al matrimonio. En el caso de que además de esto está el armado de causas y el armado de carabozos con videoafirmación. Esto es terrorífico. Esto es terrorífico. Yo no puedo entender cómo estas personas pueden ejercer aunque no hay ninguna prueba. Lo sabemos todos. Todo el mundo lo sabe. Lo sabe en la cárcel, lo sabe el cifre, el cifre, el diario, lo sabe el más preso. Todo el mundo lo sabe. Todo, si es el diario. Bueno, ante este comentario tan generalizado y más allá de las pruebas que además existen, yo compañía al jugador de Lico en las pruebas de Cabriado lo compañía también en Loma de Zamora. Hoy hay cinco jugados federales interveniendo en temas donde el control tiene influencia directa o indirecta. En el jugador 3 de Creplac en el jugado de Loma de Zamora en el jugado de Dolores en el jugado de El Hijo y en un jugado de Oro Pi que creo si mal no recuerdo que es Cacuchetti. O sea, hay una abrumadora prueba que además va creciendo en el paso del tiempo. Es creciendo, creciendo. Yo creo por algunas versiones de hoy mismo de la mañana que continuará este día cercano a renunciar. Pero haber soportado un año a este procurador que ha sido absolutamente maquiavélico fue una ofrenda para la democracia. La Comisión Provincial para la Memoria que preside nada más y nada menos que a los Pérez Iquivel y a los Pérez Iquivel exigió su renuncia, pidió explicaciones. Realmente una falta de respeto a la ética en un país que ha venido de una época de genocidio. Realmente cuesta entender que esto no nos pase. Y también cuesta entender que en el gobierno provincial tan pocas bolsas se hacen contra la Comunidad. La única voz que yo llegue a hablar con firmes es la de una de las ministras que viene que es Teresa García. El resto es decir hasta el ministro de Seguridad de la Provincia y se le evita a abrazarse con la Comunidad. Trabajé juntos y realmente me resulte inexplicable porque soy alguien que le agradecemos muchísimo esta comunicación nos gustaría seguir conversando acerca de la mesa judicial con usted más adelante si está de acuerdo. le dejo un saludo muy afectuoso Muchísimas gracias Pasaba el doctor Daniel Germano ex juez penal abogado miembro fundador de Iniciativa Justicia y abogado también de Pablo Moyano comentando un poco sobre la llamada mesa judicial del macrismo o no 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 Gracias.